La alegría y devoción se reflejó en los rostros de los feligreses que volvieron a vivir de cerca la celebración del Domingo de Ramos en Panchimalco. Por ejemplo, Doña Elena, quien llegó desde la capital junto a sus hermanas para mantener una tradición que les enseñó su mamá cuando vivían en ese municipio. Para mí es un gran día porque fue la venida de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes que es. Así como esta familia, también los panchimalquenses llegaron con sus palmas para recibir la bendición. Y apreciar el recorrido que recrea la iglesia cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un burro. Es importantísimo ya que ya es una herencia que la vamos a ir dejando a ellos desde que vayan creciendo la niñez. Para que ellos se vayan conociendo lo que son las tradiciones de nuestro pueblo, de nuestro país. La celebración del Domingo de Ramos, vaya que es una tradición muy bonita, venir con la familia y disfrutar un poco del día domingo. Es algo que se celebra pues, digo yo, un día muy especial que se ha dedicado sobre más que todo al Señor. Y es que Panchimalco se identifica por celebrar esta fecha con mucho colorido y devoción. El párroco de la iglesia del municipio hizo un llamado a vivir estos días, obedeciendo los mandamientos de Dios. La gente, mucho recogimiento, reflexión, manifestación para entrar al ministerio de la resurrección. Solamente sea una semana que nos podamos santificar, porque también tenemos las tentaciones que pone el mundo, ¿verdad? Y nos podemos distraer fácilmente. El Señor lo que quiere, en este tiempo que de verdad, todos nosotros católicos nos convirtamos de corazón. La procesión de Ramos finalizó en la parroquia Santa Cruz de Roma y posteriormente se celebró la Santa Misa. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, según la liturgia de la Iglesia Católica, marcó el inicio de la Semana Santa, donde la feligresía católica lo vive con mucha fe y devoción. En Panchimalco, Estefanía Enríquez, Cadena Megavisión.